¿Qué es la correspondencia entre mujeres? La abundancia de cartas entre mujeres es evidente que es posterior. En la época en la que yo trabajo es un poco difícil encontrar. En cualquier caso, creo que le he encontrado un sentido al tema del que voy a trabajar en el día de hoy. Es verdad que estoy en una sesión que se titula algo así como contribución a la paz. Mis dos mujeres de las que voy a hablar aquí no contribuyeron a la paz, pero yo creo que está muy bien colocada mi intervención, porque voy a hablar en realidad de las mujeres, una continuación de las mujeres de las que estaba hablando también Rosario. Y empiezo con, bueno, yo es que soy muy amante de la literatura y de la poesía, entonces estoy del drama histórico. Y empiezo, bueno, pues con estos versos que hice fatal desdicha, en medio el gozo que decís que reina, yo sola gimo y para siempre cubre negra noche de horror el alma mía. Un infante, decís, estos versos son del drama trágico Blanca de Borbón, de José de Espronceda, que ponen en boca de la joven reina de Castilla el dolor que sentía al saber que había nacido un nuevo infante, hijo de su esposo Pedro I y del amante de este María de Parilla. Otros versos, dice, si gimo, la palabra gimo nos la encontramos en los dos, si gimo, el lamento mío se apaga en el muro yerto, ahora el campo es un desierto, la ciudad se pudo frío. Y estos versos pertenecen a otro drama trágico, el de Blanca de Borbón, de Espronceda, he puesto ahí antes de 1842, no sé si se conoce la fecha, pero como Espronceda se murió en el 42, pues lógicamente tiene que ser antes de esa fecha, lógicamente. La Torre de Talavera sí se conoce muy bien su fecha porque se publicó, se estrenó en Madrid en el año 1877. Y la Torre de Talavera se refiere al lugar donde murió Leonor de Guamán. Así que son estas dos mujeres de las que también ha estado hablando Rosario, ¿verdad? O las ha citado por lo menos, bueno, a Blanca creo que no la ha citado, ¿no? Bueno, efectivamente, pero sí a María de Portugal, la esposa legítima de Afonso XI, a Leonor de Guzmán, su amante o concubina, como la queramos llamar, ¿verdad? María de Portugal y Afonso XI tienen el único hijo legítimo del rey, que es Pedro I, que se va a casar con Blanca de Borbón, la otra reina de la que voy a hablar. Bueno, ¿qué había de realidad en esas situaciones dramáticas que apuntan los versos de Espronceda y de Seyes? Hay huellas documentales de la situación anímica de esas dos mujeres, pues sí, hay unas cartas de Blanca de Borbón y de Leonor de Guzmán donde nos vamos a encontrar justamente esa situación. Bueno, las cartas, por eso le he titulado El palomar de las cartas, porque son cartas mensajeras, o lo menos yo las considero así, cartas de socorro, en las que se pide socorro, escritas en momentos de gran peligro. Leonor de Guzmán cuando veía derrumbarse el edificio que había construido. Y Blanca de Borbón cuando se vio sin edificio. Leonor fue la concubina, como he dicho, sin legitimidad, pero con mucha influencia y mucho poder. Mientras que Blanca, que era la esposa legítima, fue una mujer sin poder de ningún tipo. Bueno, Leonor fue ejecutada al año siguiente de la muerte de Alfonso XI y de Blanca se sabe que murió estando encarcelada por orden de Pedro I. Voy, por tanto, a plantear las preguntas de qué nos dicen y qué no nos dicen las cartas. Bueno, informan de la situación concreta en que se encontraban a la hora de pedir socorro, a quiénes se dirigían, cómo respondieron los destinatarios, escribieron por iniciativa propia, fueron ellas personalmente quienes mandaron a escribir las cartas, qué poder les amparaba en el momento en que les escribieron. Bueno, en algunas de estas preguntas tratan de apuntar respuestas a algunos puntos de reflexión planteados en el libro al resultado del coloquio anterior, Cartas de mujeres en Europa medieval, en particular a tres puntos que se plantearon y que están en ese libro. Lógicamente me pareció que a la hora de preparar esto me leí previamente ese libro, claro, porque creo que este coloquio en cierta manera tenía que ser continuación del anterior y había tres puntos, hay tres puntos que se plantean, que son el de lo que las cartas ocultan, otro, el grado real de autonomía de la relación y el rastro emocional que nos podemos encontrar en las cartas. Bien, pues voy, esta es la carta que voy a plantear, o que voy a comentar, es la carta de Leonor de Guzmán. Y en la carta dice, señor, yo, la desaventurada y sinventura que no debieran hacer doña Leonor, beso vuestras manos y me acomiendo en la vuestra merced. Bien creo que mal pecado que saberes ya ya de la pestilencia que acá acaseó en la muerte del rey, mío señor, que Dios perdone. Así que yo, en míos fijos, estamos en gran tribulación y en gran peligro. Y yo envío rogar al conde don Lope de Luna que tenga por bien de fablar con busco algunas cosas que cumplen a mí y a mis fijos que vos no puedo enviar decir por carta. Porque vos pido por merced, señor, que sea la vuestra merced de creer al dicho conde de todo lo que vos él hiciera en mi parte. En esto faré desagradecido contra mí y míos hijos. ¿Qué muestra la carta? Bueno, pues la carta muestra, en primer lugar, el estado de ánimo de Leonor de Guzmán. Habían pasado solo... Perdón, no, es una carta... Lo iba a decir a continuación. No, 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 lo iba a decir. Se la dirige a Pedro IV de Aragón. Se la dirige a Pedro IV, pide socorro, fuera. Y no quiere decir... Le manda la carta, en realidad la carta, como vamos a ver, dice... Y te mando a una persona para que te diga lo que yo te quiero decir. Bueno, evidentemente, Leonor de Guzmán estaba pasando muy mal momento. Habían pasado solo dos semanas de la muerte del rey Alfonso XI, su amante, que había fallecido el 26-27 de marzo. Depende de la documentación, se encuentra un día u otro, de 1350, y ella se veía en gran peligro. Abandonada de sus fieles vasallos, temía las represalias de la reina María, que había pasado su vida sufriendo el abandono de su esposo. Aunque, bueno, Ana tiene sus dudas. Pero, en fin, bueno. Esto... Y yo creo a Ana, ¿eh? El análisis de la carta presenta varios aspectos reveladores de la situación que lleva a Leonor a pedir socorro al rey de Aragón. Bueno, en primer lugar, la carta comienza diciendo desventurada y sinventura que no debieran hacer, fórmula que recuerda, a la que utilizaron otras mujeres de la alta nobleza al quedarse viudas, ¿no? Fue habitual en las cartas de mujeres que habían perdido a su esposo, al menos décadas después, firmar como a la triste duquesa, a la triste condesa... Bueno, entonces, no firma a Leonor como triste, aunque comience su carta refiriéndose a su desventura. El Leonor se encomendaba a vuestra merced el rey de Aragón, Pedro IV, al que le informaba de la peste que había sobre el reino y demás, bueno, y le comunicaba que ella y sus hijos se encontraban en gran peligro. Aunque es evidente que en esa petición de ayuda, lo que realmente le quiere pedir, no lo vamos a saber nunca, porque no lo deja por escrito. Manda a este señor. Bueno, no sería arriesgado suponer que Leonor está solicitando al rey de Aragón un tipo de ayuda que de ninguna manera quiere que sea conocido por quienes se han convertido en peligrosos enemigos, es decir, la reina viuda María de Portugal y su hijo el rey Pedro I. El mensajero era un noble de plena confianza del rey de Guzmán, el conde López de Luna, tío del rey de Aragón. Leonor tenía un mensaje que solo podía entregar a alguien de entera confianza y la elección del mensajero denota ya la agudeza política de Leonor de Guzmán. Pues López de Luna era tío de Pedro IV al haberse casado con Violante, la hermana de Alfonso IV, el padre de Pedro IV. López de Luna era un hombre de plena confianza del rey Pedro IV. Bueno, es decir, esto se trata de una carta formal, muy poco explícita, aunque muestra, eso sí, el estado de ánimo de esta señora, el miedo de una mujer que ha caído de golpe y que ha pasado de ser la mujer más influyente del reino a ser abandonada por la mayor parte de sus apoyos, temerosos de recibir el mismo castigo que podía esperarse para doña Leonor. Es muy curioso porque no es cuestión de entrar en el tema, pero hay varios autores del siglo XIX que se ocupan de la figura de doña Leonor. Y hay uno que a mí me parece, quizás el mejor, es un dramaturgo americano, George Walker, que en el año 1853 escribe un drama histórico que se titula Leonor de Guzmán y que se estrena en Filadelfia. Además, es muy curioso porque las cosas que dice es que las cosas que ocurren en la familia real española son para llenar de todo tipo de dramas históricos y de literatura. Y hay una escena que al leer esto me la ha recordado y es porque cuando recibe doña Leonor la noticia de la muerte de Afonso XI en escena estaría doña Leonor en el centro rodeada de toda esa corte que tenía, que era muy poderosa verdaderamente. ¿Qué era la más influyente? Ya no lo sé. Ahí tendremos nuestras dudas, ¿verdad? Pero bueno, esto. Y están todos así. Llega la noticia de la muerte de Afonso XI y los actores hacen así. se abren y poco a poco la van abandonando, que es lo que realmente ocurrió con ella. Prácticamente desde el primer día o desde el segundo día que llega la muerte, la noticia de la muerte de Afonso XI. La carta muestra la capacidad política de Leonor de Guzmán, el puesto que había ocupado que la permitía dirigirse al rey de Aragón directamente, casi como de igual a igual, algo a lo que estaba acostumbrado, pues el rey ya le había dirigido algunas cartas. Antes, cuando Alessandra Bossam estaba hablando de las cartas que se enviaban a varios miembros de la familia, lo curioso del caso con el tema de Leonor de Guzmán es cuando, por ejemplo, si Pedro IV o Alfonso IV envía alguna carta a la familia real de Castilla, le envía una carta, a lo mejor a más de ellos, pero envía carta a Alfonso XI, a María de Portugal, a Leonor de Guzmán y a lo mejor algún otro miembro de la familia. Y después también ocurre lo mismo cuando, por ejemplo, el rey de Inglaterra que también manda cartas, pues las cartas que manda el rey de Inglaterra se las manda a la familia y la familia es el trío, Alfonso, María de Portugal y Leonor de Guzmán. Bueno, pues bien, esto ¿qué pretende con la carta? Bueno, pues probablemente pretende algo que es muy difícil de saber, pero según uno se puede imaginar, ¿no? Es decir, ella pretende no huir, porque si huye lo pierde todo, no que la ayuden en la huida, sino que la apoyen en algo que ella siempre había tenido en mente que era que sus hijos o que alguno de sus hijos fuera rey y en ese momento que por lo menos que no fueran castigados, que a lo mejor en un futuro podían ser reyes como después ocurrió, ¿no? Bueno, esto, ¿y qué le contestó el rey? Bueno, pues la contestación del rey fue, primero, no muy rápida, bueno, bien, es verdad que el rey, o sea, si la carta se manda, me parece que la manda desde Sevilla, Leonor, el rey está en Huesca, es decir, que tardaría días en llegar, ¿no? Y después, la carta del rey está fechada el 16 de abril, no, perdón, el 16 de abril no puede ser, el 16 de mayo, el 16 de mayo, porque la carta de Leonor es de abril, el 16 de mayo, cuando quiso llegar la carta a Sevilla, probablemente, porque no se sabe con ese título, las fechas, probablemente, Leonor estuviera ya en la cárcel. repito, no sé las fechas exactas en las que, ¿y qué le dice? Bueno, pues esto, es muy larga la contestación, es decir, que no la he puesto ahí porque me parecía una pesadilla. Dice, os rogamos y os aconsejamos que dejada toda materia de llanto, ¿eh? queréis consolaros en Dios, ¿no? Y por hacer, y por, digamos, por regar por las ánimas del purgatorio, bueno, del dicho rey, que hagáis limosnas y oraciones y otras obras piadosas, ¿no? Es decir, que realmente lo que dice, bueno, pues consuélate, reza, pero no le da ningún, bueno, le dice, sí, le deja caer como que, bueno, que posiblemente esto, el propio López de Luna le pueda llevar a otra contestación, contestación que no se sabe si en realidad mandó, porque no se sabe si hay noticia de ella y además ya estaba Leonor fuera de juego, ¿no? Bueno, ¿esta era la respuesta que Leonor buscaba? Pues evidentemente no, ¿no? ¿Podría haberla esperado? Pues posiblemente la sagacidad, a la sagacidad de Leonor de Guzmán no le estreñó que pasara esto. Bueno, esto voy a darme en cualquier caso voy a continuar, voy a pasar a la carta de, a la carta, una carta que recibe Blanca, pero que por lo que dice esa carta, Blanca de Borbón había escrito unas cartas previas o al menos una carta previa, ¿no? Dice, tus cartas, bueno, voy a hacer, voy a, antes de leerlo, esto voy a pedir excusas porque esto es una traducción latina pues mala, macarrónica, ¿verdad? Porque hay estas cartas del Papa, una carta que le dije el Papa Inocencio VI a Blanca de Borbón y son unas cartas de las que todo el mundo habla, ¿no? Bueno, esto, muy curioso, hay una biografía de Pedro I, una biografía que ha salido, no sé, que hace un par de años, sí, hace un par de años, de Cobadón Gabal de Aliso y menciona las cartas y dice, oye, las cartas, estas de Inocencio, esto que habla todo el mundo de ellas pero nadie las ha traducido, ¿no? Es verdad, entonces yo me he hecho el propósito de la enmienda, ¿no? de decir que las voy a traducir. Claro, de momento, por eso ha abierto que la traducción es malísima, es una traducción literal, y claro, las traducciones literales ya sabemos que después a la hora de publicarlo hay que pulirlas, pero bueno, se ve lo que quiere decir, estas cartas por las cuales de nuestro querido hijo Cristo Pedro, el hiperbatón es espantoso, es dificilísimo la traducción de estas cartas, son dificilísimas, de verdad, no es por, por esto, yo cuando traduzco del latín, yo hago la traducción, pero después se la paso a mi profesor de latín medieval, que si yo soy una persona muy mayor, imagínense cómo es este señor, ya creo que no cumple los 90, pero entonces, pero él me ratifica si está hecha bien o no está hecha bien la traducción, entonces bueno, esta me la ratificó, de tus cartas, por las cuales de nuestro querido hijo Cristo Pedro, ilustre rey de Castilla y León, tu marido, acciones y gestos juveniles que no son propios del poder marital ni de la seriedad real, nos expusiste por cartas propias de hija, ella les ha escrito unas cartas y le ha contado lo que está haciendo su marido, bueno, dice, nos salpicaron con grave tristeza y provocaron un afecto de compasión más pleno hacia ti, cuanto más, cuanto por caridad más sincera en el Señor, continuando los sufrimientos y angustias tuyas, la caridad del Señor con tus aflicciones y angustias con las cuales el Salvador del género humano con celo paternal practica el amor, compartimos contigo por una comunicación especial, pero como Dios tienta a los espíritus generosos y a aquellos que ama, para que no languidezcan por la inercia, frecuentemente los confirma con el movimiento de las contrariedades, nos conocedores por tales aflicciones tuyas, el ferviente amor que el Señor te tiene, está de enhorabuena, está de enhorabuena, porque como tiene muchas aflicciones esto significa que lo que ama el Señor evidentemente, y dice, esperando que sin duda con mayor rapidez y plenitud te brillará la prosperidad de la tranquilidad anhelada, tanto mayor cuanto la tempestad de la adversidad encendiéndose con toda su fuerza se levanta por un espíritu decidido a todo, rogamos con atención a tu serenidad que teniendo en cuenta esto, te confortes en el Señor y te consueles en esto que después de las nubes el benigno concede tiempos serenos confiando que el misericordioso pondrá término pronto a tus angustias es algo muy similar a lo que le ha dicho Pedro IV a Leonor de Guadal este el Papa con más autoridad espiritual le dice bueno pues esto confórtate en el Señor y consuélate ¿verdad? bueno sí que dice que va a hacer algo ¿verdad? dice hemos enviado al venerable hermano nuestro Bertrán Bayombe esto el obispo de Senez nuncio de la sede apostólica le enviamos expresamente con oportunas favorables y eficaces cartas al mismo rey bueno esta carta contesta eso a una supuesta carta enviada por Blanca de Borbón la fecha de esta carta es 8 de mayo de 1354 y esto sugiere y esto sugiere que la reina Blanca comenzó a pedir ayuda tan pronto como conoció la noticia de que su esposo Pedro I se había casado con Juana de Castro en abril del año 1354 y probablemente esto claro Blanca de Borbón expresaba sus tribulaciones ante el panorama que se había encontrado en Castilla desde que llegó para casarse con el rey Blanca provenía de una familia poderosa de Francia su madre fue Isabel de Valois y su padre Pedro de Borbón no había cumplido 17 años cuando abandonó su tierra cuando estaba en yo no sé si decir plena guerra de los 100 años porque claro ella vino aquí en el 353 y no sé si todavía estaban en esa tregua de la guerra de los 100 años que comienza más o menos cuando se produce la peste negra bueno pero la situación que se encontró Blanca fue realmente extraña se habían concertado su matrimonio con el rey Pedro I y Blanca llegó a Castilla en el mes de febrero de 1353 Pedro no quiso ni verla no tuvo prisa ninguna en celebrar el matrimonio que no se realizó hasta el 3 de junio de 1353 y dos días después de la ceremonia anunciar el rey se marchó a reunirse con su amante María de Padilla cuando escribe la carta esta supuesta carta a la que le está contestando el papa llevaba un año en Castilla solo había visto a Pedro el día de la boda y el día siguiente y unos cuantos meses después en abril de 54 es cuando llega la noticia del matrimonio del rey con Juana de Castro y esta quizás sea la razón por la que como he dicho se decida a pedir ayuda al papa a blanca no le faltaban apoyos en Castilla la reina María de Portugal la tía de su esposo es decir la reina de Aragón Isabel de Castilla tenía apoyos por parte de la novedad por parte del clero por parte de algunos consejos entre otros el consejo de Toledo y como ha dicho Ángela de las dueñas del consejo de Toledo también verdad pues esto pero ella realmente le interesó dirigirse al papa claro ella no fue por otra parte la que inició la correspondencia con el papa el papa el papa le había invitado enviado ya antes una carta antes de casarse de hecho poco tiempo después de ocupar la sede pontificia Inocencio VI envió una carta a Blanca de Borbón felicitándola y antes de que se casara antes del matrimonio es decir si el matrimonio fue en junio pues esto la carta se ha echado el 1 de mayo del 53 el papa la felicitaba por el respeto hacia su suegra María de Portugal y la exhortaba a ser una nuera y esposa amable y docio Blanca escribió en varias ocasiones al papa aquí las tenía señaladas algunas por ejemplo en esta misma pero no dice nada nuevo continúa de nuevo quejándose y diciendo que las cosas pues continúan yendo muy mal después ya llega un momento en el que bueno hay otras cartas intermedias de las cuales no voy a hablar porque si no esto sería demasiado largo ¿verdad? pero si cito esta en la cual le dice el papa recibimos placenteramente al querido hijo Octobón de Oliva ciudadano genovés tu tesorero y nuncio portador en presencia y tus cartas mostradas por él mismo para nosotros y tanto por las cosas que las predichas cartas contenía como por aquellas que el dicho nuncio no se puso de mi labor bueno pues está diciendo que quedaba ayuda y demás ¿no? bueno había que plantearse bueno ¿cómo y por qué actuaba el papa? bueno esto porque Inocencio VI dedicó muchos esfuerzos a tratar de conseguir la unión de este matrimonio envió varias cartas a Pedro I primero por las buenas recordándole que el matrimonio era un sacramento y lo que Dios había unido no lo podía separar el hombre y a falta de éxito después la aplicó la excomunión a él y a su concubina y también dirigió cartas bueno no voy a citar todos a quienes dirigió cartas el papa pidiendo la intervención para que involucra mucha gente en torno a este asunto ¿no? todos fueron muy activos efectivamente pero en realidad pues no no consiguieron nada ¿no? y claro lo que habría que plantearse es ¿por qué pretendía Blanca de Borbón? que se queja y demás ¿no? esto quería conseguir el amor de su marido pues es muy difícil de pensar esto ¿no? conseguir la posición política que no podía ejercer desde mi punto de vista es muy probable ¿no? que lo que estaba pretendiendo Blanca de Borbón y todos los que la apoyaban evidentemente era convertirse en esa reina efectiva que no fue desde el mismo momento que piso el territorio de Castilla bueno y para terminar ya pronto porque si no me va a sacar Ángela la tarjeta ¿no? pues esto la tercera parte de mi intervención va a ser muy breve simplemente pues hablar un poco de cómo esto estas cartas estarían a mitad de camino entre lo que sería la carta pública y la carta privada ¿no? esto también tendría que decir ¿no? que bueno uno de los rasgos que Nieto Soria consideraba de especial interés en el género episcopal episcopal epistolar esto en el género epistolar en este libro de cartas de mujeres ¿no? era la ubicación o sea que algunas cartas se ubican en este punto de encuentro entre lo íntimo y lo público ¿no? y desde luego estas cartas responden muy bien a este punto ¿no? bueno esto y además también otra de las cosas que también decía el nieto ¿no? como esto bueno que se cumplen estas cartas precisamente se ve la paulatina entrada en escena del individuo ¿no? porque en las cartas anteriores que yo he trabajado por ejemplo las de Violante de Aragón ¿no? pues ahí no se veía por ejemplo las emociones o los sentimientos ¿no? lo que podía ser esa idea del individuo que entra en escena ¿no? y aquí en estas cartas yo veo esta entrada del individuo realmente es decir la manifestación de unos sentimientos bueno esto voy a terminar enseguida bueno el punto que había puesto aquí era que se exponen emociones y sentimientos en esos momentos que estas mujeres estaban atravesando esos momentos difíciles y las cartas en esa medida serían las cartas de esos ojos claro estas son cartas excepcionales una carta de socorro es una carta excepcional y difiere bastante de lo que podía ser una carta usual ¿no? entonces aquí la diferencia sería pues las cartas que ya las he mencionado las cartas de Leonor de Guzmán una no reina pero poderosa como una reina yo a Leonor de Guzmán se podría decir que es una reina una mujer una reina que tenía todo menos el título realmente y entonces como he dicho antes aparecen las cartas del rey de Aragón aparecen las cartas del rey de Inglaterra ¿no? también hay cartas de Blanca de Borbón pero es una reina sin poder voy a seguir con esto y ya para terminar utilizando palomas mensajeras en estas cartas bueno en estas cartas se puede ver donde termina lo íntimo y comienza lo político es muy curioso porque hay una unión íntima se puede decir de lo público y lo privado pero exhibiendo lo privado y no revelando lo público en concreto en la carta de Leonor de Guzmán aparece el momento por el que está pasando el miedo que tiene el dolor que lógicamente le ha producido la pérdida de este hombre con quien ha vivido 20 años de su vida el dolor que le produce el pensar que sus hijos también están en peligro el que está exhibiendo sus sentimientos pero no sabemos realmente qué es lo que quiere qué es lo que pide no sabemos lo público realmente y en algunas de las cartas la última de las cartas que he citado de Blanca de Borbón también el hecho de que mande un mensajero manda una paloma mensajera con un mensaje que no llegamos a saber cuál es realmente hasta entonces hasta este momento se puede decir que se solía excluir la expresión pública de los sentimientos pero las cartas de estas dos mujeres como pongo aquí introducen los sentimientos pero como arma utilizar en la búsqueda de otro tipo de ayuda Leonor utiliza sus sentimientos en esa búsqueda de ayuda que dirige al rey de Aragón y Blanca también exhibiendo sus sentimientos en esa búsqueda de ayuda bueno estas cartas públicas por lo decir no informan de las intenciones políticas de estas dos mujeres solamente se atisban las sus intenciones bueno esto para terminar completamente ¿no? tendría que haberme planteado muchas más cosas ¿no? es decir que que vamos y de hecho las tengo planteadas en lo que tengo escrito aquí ¿verdad? pero lo voy a dejar ya porque me ha avisado ya hace tres minutos o hace más de tres minutos que bueno pues una de las cosas que hay que plantearse también en estas cartas por ejemplo es ¿quién escribe las cartas? ¿quién las en el caso de Leonor o en el caso de Blanca? yo en el caso de Leonor me parece que es ella la que lo escribe ella la que lo manda a escribir pero es ella esta mujer que aunque no tenga esa legitimidad es una mujer madura es una mujer que tiene una influencia grande una mujer que se siente segura aunque en ese momento esté insegura ¿no? mientras que las cartas de Blanca evidentemente no las escribe ella de ninguna manera ¿no? y además ella es una mujer que está aquí y que incluso tienen que estar pues sosteniéndola económicamente y pidiendo ayuda a ver de qué manera se mantiene económicamente en Toledo ¿no? y que la situación pues es también bastante bastante grave la verdad es que aunque son cartas pues parciales podemos decir en el caso de sobre todo de Blanca porque sabemos que existen esas cartas porque dice el Papa que las ha recibido pero todas las cartas de las Papas las tenemos fáciles de conocer porque están los registros además los registros ahora están todos digitalizados y es facilísimo de lo que a mí me gustaría saber y pensaba ir próximamente quizás lo tengo que dejar un poco más allá a Roma a ver si en el Archivo Vaticano están algunas de las cartas que ellos recibían porque hay que suponer que si ellos contestan a cartas han guardado las cartas que recibían o se han quedado sin estas cartas entonces es una de las cosas que me gustaría ver si efectivamente alguna de las cartas de Blanca hay estudio de todas maneras es muy sugerente es realmente muy sugerente el estudio de las cartas de estas mujeres porque da la oportunidad de conocer o de reflexionar sobre algunos aspectos de las mujeres de los grupos de poder en primer lugar sus posibilidades de mantener el estatus cuando no estaban bajo el paro los protectores del rey y en segundo lugar sus posibilidades de conseguir lo que pretendían mediante el apoyo de las mujeres de la familia y en tercer lugar también su posición como consecuencia de la familiaridad que mantenían con el rey bueno en fin esto lo dejo aquí lo siento mucho así como terminar de una manera un poco un poco contundente ¿verdad? pero si alguien tiene alguna cosa que preguntarlo con el color que mantengamos pues estaré encantada de mantener porque otra cosa buena que tienen estas cosas es que llega un momento que te fascina y que lo pasas fenomenal trabajando en esto ¿no? eso que yo digo siempre del privilegio que tenemos de trabajar en cosas que nos parecen fascinantes muchísimas gracias muy bien